Que suene el charango, guitarra, quena y zampoña Todo listo, Andes Fez, primera edición Presente, tu cielo, Andinamarca Andinamarca Proyección Maltiplano Proyección Maltiplano Curacas Que sea como tú Curacas Que sea como tú Jibo Jibo Tierra Mestiza Danza Viernes 22 de septiembre, 19 horas 30, Teatro México Entradas a la venta en boleterías del Teatro Nacional Sucre y Teatro México Andes Fez, el concierto por la libertad Viernes 22 de septiembre, 19 horas 30, Teatro México